El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina El Gobierno Nacional volvió en los últimos días a amenazar con intervenir el mercado de la carne vacuna, concretamente con el cierre de las exportaciones. La advertencia surgió de la Secretaría de Comercio Interior a que luego la Jefatura de Gabinete desestimó esta posibilidad, aunque advirtió a la cadena que tiene que vender el alimento a precios razonables. Justamente las políticas intervencionistas no han sido del todo alentadoras para frenar el precio de la carne vacuna. Todo lo contrario, en el año 2006 el Gobierno impuso justamente un cierre de las exportaciones y también la fijación de los ROES durante mucho tiempo, lo que debilitó fuertemente la cadena de comercialización. Las consecuencias de esto fueron que se perdieron 12 millones de cabezas vacunas, se cerraron casi 100 frigoríficos y la ganadería perdió 10 años de desarrollo. El momento en que el Gobierno realiza esta advertencia no es el mejor, teniendo en cuenta que los productores ganaderos están en este momento decidiendo las inversiones. Una reciente encuesta del Movimiento CREA prevé que el 71% de los establecimientos ganaderos prevé para este año incrementar tanto lo que es la cantidad de vacas para el entore como también la infraestructura. Precisamente en los establecimientos criadores se prevé subir casi 10 puntos porcentuales respecto al año pasado la cantidad de vacas y de vaquillonas justamente para producir cada vez más carne. Si tenemos en cuenta este dinamismo que está teniendo el sector, proponer en estos momentos una política intervencionista sería volver a 10 años atrás cuando al sector ganadero no le iba muy bien. Somos una empresa líder que busca continuar con el crecimiento y construyendo un futuro mejor para todos. ¡Gracias!